Este, el primer trabajo, el trabajo practicor número uno, que no lo he pasado para que ustedes entiendan cómo hay que hacerlo, va a ser para el 30 de septiembre, el 23 de septiembre, el segundo va a ser para el 30 y el tercero va para el 10 del grupo. Y lo tienen que subir directamente en el aula virtual. ¿Sobre paro o paro? Un paro individual, como quieran, lo tienen que subir individualmente. No pueden subir, este trabajo lo ha hecho Juan Pedro Ruiz, lo tienen que subir individualmente y lo tienen que hacer en tiempo y poco. ¿Estamos? Y, bueno, demoran primero, porque podía pasar lo que está pasando ahora, a veces pasa que no pueden regresar a la obra virtual. Pero me dicen, apoya a la obra virtual, que están todos matriculados. No entienden bien, ¿por qué no están pudiendo ingresar? Bueno, las dos personas tienen que ir a la obra virtual, que están todos matriculados. ¡Bienvenido! ¡Escuchemos los caminos de zonas! ¡Escuchemos los caminos de zonas! ¡Currense! ¡Escuchemos los caminos de zonas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No pudiste irse a la aula en cambio virtual? Sí, pero no a la comisión. ¿Quién va a ser lo mismo? Ah, sí. Gracias. 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 Parece que tiene un recuesto. Parece que lo recuesto. Lo está dando todo el día. Gracias. 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 Bueno, este trabajo es el número uno. ¿Está? Se ha pasado. ¿Qué es la economía? Defina con su propia palabra. Ahí, bueno, el abogado de clase avalia las definiciones, ustedes pueden buscar en otros lados y tratar de definirla de la mejor forma posible en función de los conceptos que eligieron a la aula ha trasladado en la materia. Pero, básicamente, podemos decir, como para discutirlo en términos genéricos ahora, y ustedes después lo escriben, pero también hagan una pequeña búsqueda bibliográfica, cuando hablamos de economía, que existe la economía por una sencilla razón, por varias razones, pero como lo esencial de por qué existe la economía, por qué podemos decir que existe la economía. ¿Qué me puede decir? ¿Por recursos escasos? Por recursos escasos. Si no hubiera escasez, no hubiera economía. Sacamos y consumimos. ¿Sí? Y, además, porque nosotros tenemos necesidades. Entonces, tenemos necesidades insatisfechas, ¿sí? Entonces, y tenemos recursos escasos, y tenemos que asignar una cantidad de recursos de forma inteligente o eficiente para poder conseguir los bienes y servicios que necesitamos nosotros. O sea, que existe la economía porque existen necesidades y existen recursos escasos, ¿sí? Y la utilización eficiente de esos recursos escasos, ¿no? Son uno de los motivos de la economía. Hay muchísimas otras más definiciones de la economía, pero bueno, es cuestión. Y identifique, este, cuáles son los problemas básicos de la organización económica, ¿sí? Y asociado a las tres preguntas básicas de la economía que vendrían a ser, ¿qué hacer?, ¿qué?, ¿cuánto hacer?, ¿cómo hacer?, ¿para quién hacer? Y expliquen cada uno de esos conceptos. Conocimos cuáles son los factores de la producción, está todo escrito en el blanco, que vendría a ser, eh, de... Bueno, hay tres factores que son... Tierra. Tierra y una, ¿sí? Trabajo. Trabajo y capital, ¿sí? Y lo explicamos con detalle, no me pongan sintéticamente así, expliquen. No quiero una cuestión complicada, ni que copien y peguen, terrible, pero tampoco lo hagan estrictamente telegráfico. Definamos capital humano. ¿Y en qué se diferencia con la mano de obra? ¿Qué vendría a ser capital humano? El capital humano. Claro, lo que estamos haciendo acá, ustedes están invirtiendo en capital humano, ¿sí? ¿Qué? Otra cosa es la mano de obra de un operario que está en una línea de trabajo, de una producción. Eso son obras obres, que es mano de obra. Lo que ustedes están haciendo es invirtiendo en capital de trabajo, la capacitación y la especialización. ¿Ok? ¿Qué es una economía mixta? ¿Qué es una economía mixta? ¿Qué es una economía mixta? ¿Dónde el Estado regula las partes? Sí. Sí, donde el Estado regula la economía de mercado. La economía de mercado sería una economía privada pura, ¿sí? Lo que ocurrirían solamente las familias y las empresas, ¿sí? Pero bueno, esa economía pura, sabemos, genera algunas fallas del mercado, ¿qué se llaman? Muchas desigualdades y cuestiones que no son convenientes, ¿sí? Entonces, el Estado se mete a través de regulaciones, subsidios, algunos mecanismos que nos permiten, por ejemplo, que hoy ustedes estén sentados acá, ¿cierto? En la universidad, porque es una intervención del Estado, es decir, la universidad pública y gratuita, porque un mercado estrictamente de mercado tendría que pagar por la universidad, ¿sí? Entonces, pretendo que entren a la Gaceta o a dos o tres diarios periódicos de alguna credibilidad, que busquen notas y veamos cuáles son economías normativas y por qué, ¿sí? Si ahí tienen otro tipo de información, la aportan, y si además tienen alguna opinión, ahí ya que hicieran de satisfacción respecto de la noticia, si les parece buena, mala, si te equivocaron o no, sería bueno. Bueno, ahí les mando un link, que no lo abro acá porque se me hace que no lo voy a poder abrir, con el economista, donde hay una noticia, creo que es el día de hoy, el día de hoy, respecto del precio del, la baja del dólar blue, ¿cierto? Para que ustedes hagan una, en función de la definición de economía, en función de la definición de economía, este, hagan una evaluación sobre la noticia. ¿Listo? Ese es todo el práctico número uno. ¿Está claro? Sí, sí. ¿Alguna casualidad? No. Bueno, si te hablo bien, espero que ahí están trabajando lo del aula 2004, que no pueden creer que ustedes no estén. Profesor, en el aula virtual figura que estamos en la materia, pero no en la comisión, por eso no podemos ver los archivos. Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo. número 2. Punto 1. ¿Cuál de las afirmaciones es cierta y explique? La necesidad de elegir es consecuencia de? El costo de oportunidad, la escasez, la ineficiencia o los precios. Te explique, ¿no? El costo de oportunidad es consecuencia de la elección, la existencia de bienes libres, el desarrollo tecnológico o la existencia del mercado. De la elección. De la elección. Uno elige y la otra afuera. ¿Qué es el costo de oportunidad? La mejor elección descartada. La mejor elección descartada. Muy bien. Se produce con eficiencia cuando no hay escasez, no es posible aumentar la producción de un bien sin dividir la del otro, es posible aumentar la producción de todos los bienes o el costo de oportunidades constantes. No, cuando no es posible aumentar la producción de un bien. bien. Bueno, tengo un poco. Habíamos visto que la curva de… Yo tengo. Sí, pero bueno Ahí clavó Habemos visto Que la función La posibilidad de producción Bien A Bien B, era una cosa así Entonces ¿Qué era lo eficiente? El borde La curva misma Estos son los puntos eficientes Estos son los ineficientes Y esto no es imposible Ahora, yo estoy acá Tengo A1 de producción Y B1 de esta Me quiero ir acá ¿Sí? Para crecer de B1 a B2 No me queda otra Quiero reducir a 1 Entonces, como bien decía Algunos de ustedes Es la opción B Porque para Y el costo Acá se genera un costo de oportunidad Porque yo para hacer esto que quiero Tengo que dejar De hacer esto que quiero ¿Está? No puedo Pero la opción C Sería Ir acá ¿Vale? Aumento Solamente esto Pero esto es imposible ¿Vale? Dejemos ahí Ventaja absoluta Y ventaja comparativa ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es la ventaja absoluta? ¿Quién tiene ventaja absoluta sobre otra persona? Tiene ventaja absoluta una persona sobre otra Que con los mismos recursos produce más Nosotros tenemos una hora Y están los dos compañeros haciendo un trabajo práctico Él hace un trabajo práctico por hora Y él hace dos trabajos prácticos por hora Por lo tanto Él es más eficiente Porque con el mismo recurso Una hora Él ha hecho dos Y el otro ha hecho uno Eso es ventaja absoluta Por lo mismo El que haga La misma cantidad Con el menor recurso Cuando hacen un trabajo práctico Por hora Un trabajo práctico Nada más que él lo hace en dos horas Y lo hace en una hora ¿Vale? Siempre la eficiencia es Quien más produce la misma cantidad de recursos O quien usa menos recursos para hacer la cosa ¿Vale? Y la ventaja comparativa ¿Qué sería? ¿Quién tiene ventaja comparativa sobre otra persona? El que tiene menor costo de oportunidad Y ahí viene El problema Vamos a hacer Ya Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer el problema Porque si no Póngale un poquito de pie a usted Pero dice Usted Y su amigo Trabaja juntos en un proyecto No sé Del curso Del curso El amigo como investigador Le alcanza para revisar Y resumir Dos artículos por día El amigo Hace dos artículos por día ¿Sí dice? Sí Y también Además le cuesta mecanografiar Y solo puede escribir dos páginas al día Ah, entonces el amigo también ¿Bien? Dos páginas por día En cambio usted o yo No sé cómo es Eh Puedo resumir seis artículos por día O mecanografiar veinte páginas Yo ¿Cuánto dice? ¿Seis artículos por día? Sí Sí O me escribir veinte páginas Yo también me escribe veinte páginas Es un curso El día ¿Sí? Ajá Entonces El amigo Hace Dos artículos por día Y este hace seis artículos por día Y este más Tiene una eficiencia absoluta ¿Sí? Y el amigo Hace dos páginas Y yo hago veinte También tengo ventaja absoluta ¿Sí? Entonces la primera pregunta Creo que está contestada ¿Quién tiene ventaja absoluta? Para resumir Y me encoronografiar Yo Ahora Según el principio de ventaja comparativa ¿Quién debería especializarse en cada tarea? Entonces tenemos que calcular Los costos de operación Los costos de oportunidad ¿Sí? De A Para ser artículos ¿Sí? ¿No es? Entonces Para hacer artículos ¿Sí? Yo Dejo de hacer dos páginas Es lo que dejo de hacer Para hacer Para hacer Dos artículos Dos artículos ¿Sí? Entonces ahí El costo de oportunidad Es una página por artículo ¿Sí? El costo de El costo de la oportunidad Del amigo Para hacer artículo El amigo El costo de la oportunidad Del amigo Para hacer página Y al revés Y al revés Dos artículos Dejo de hacer artículos Para hacer dos páginas Sigue siendo un artículo Sobre página Por página Para hacer una página Me cuesta un artículo En cambio El costo de la oportunidad De yo Para hacer artículo ¿Qué vendría a ser? Veinte páginas Veinte páginas Veinte páginas ¿Veinte páginas? Veinte páginas ¿Sí? Sí Dividido en Seis artículos En seis artículos ¿Eso me da? Tres coma 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 Y el costo de la oportunidad De yo Para hacer página Seis sobre veinte Seis sobre veinte ¿Qué me da? Uno coma cinco No creo Pero de uno Tiene que dar Seis dividido Seis dividido Se lo Se lo recomiendo Se lo recomiendo Se lo recomiendo Y entonces Atentos Para que todos Tenían A Para hacer artículo Es uno Y Y Y Yo Para hacer artículo Es tres El costo Menor de la oportunidad Lo tiene Este El amigo Para hacer artículo ¿Sí? En cambio ¿Sí? Para hacer Página ¿Sí? Yo tengo Este Menor costo De la oportunidad Cero tres Respecto de uno A pesar De que Yo Soy más Eficiente Tengo Rendimiento Mejor Tengo Ventaja Absoluta Para hacer Las dos Cosas No me conviene A mí Hacer las dos Cosas Me conviene A mí Este Hacer las páginas Y darle los artículos A mi amigo Por eso existe El comercio Internacional Si no Estados Unidos Haría todo Y se produciría Todo Conviene Comprarle Los granos A la Argentina Porque además El costo de oportunidad De Argentina Tiene la tierra Que sale En la zona ¿No es cierto? Un costo de oportunidad Bajísimo Respecto a la Unión Por eso Vendemos nosotros Y venden Todos los países O sea No produce Siempre Que tiene Mejor Ventaja Absoluta Sino El que tiene La mejor Ventaja Comparativa ¿Está vos? ¿Entendieron Todos? Allá atrás ¿Está bien? ¿Se vieron? Está medio frujita La piscera De su país Pero Es lo que hay En el punto 3 Dice dos veces La pregunta De quién Tiene La ventaja Absoluta Está dos veces La misma Pregunta Ah, bueno Sí Bueno Bueno Este no lo damos Pero lo mismo País A En vez de Yo y todo Lido País A País B Producto A Producto X Producto Y Exactamente Lo mismo Ahí Podemos decir Que la mejor Absoluta El país A Produce 400 De X Y este Produce 200 ¿Sabes? Que el país A es más eficiente En el producto X ¿Sí? Y el país B Es más eficiente En el producto Y Después Acá El resto De la cosa Siempre Recuerden Lo que dejo de hacer Y divido Lo que hago Hay En el libro En blanco Hay Párrafos Que hablan Sobre Cuál es El enfoque Económico De la educación Tienen que pegar Una leída Hay Y también Hay un par De videos Que quiero que vean Y acá Quieren que hagamos Un pequeño trabajo Respecto Que preguntaban Que no era nada Con el otro día No sé si era En esta clase Si lo íbamos a poner ¿Cuáles son Los costos Implícitos? Si estudiar En la universidad Tiene costos Implícitos ¿Cuánto vale Ese tiempo? ¿Cuál sería El ingreso Renunciado? Es lo mismo Que No todos Tienen que contestar Lo mismo Porque todos Ustedes Tienen realidades Distintas ¿Sí? Él podría Hacer la mejor opción Costo de oportunidad Estar trabajando O haciendo horas extras En una empresa Serán mil Dos mil pesos La hora Esto Este De un costo implícito De un costo implícito Por eso Por eso No todos Tienen que ser igual Y me gustaría Que lo hagan En base A la realidad De cada uno Si debe incluirse Si debe incluirse Las satisfacciones Intelectuales O emocionales O reconocimiento Social Respecto de esta cuestión Si buena parte De los ingresos Adicionales Se posponen Por varios años Por lo que se reduce Su valor actual Pero Acá Respecto al tema De la educación A mí me gustaría Que hagamos Una pequeña tablita ¿Sí? Lo que a ustedes Le cuesta Por estudiar A ustedes ¿Pero qué? ¿Usted hace un favor? Bueno ¿Tenés otro favor? Vamos por otro Muchísimas gracias Nada de esto ¿Qué? ¿Eh? En Este En cuota Cásera nada Transporte Libros O fotocopias Eso quiero que hagamos Algún Intangible Como es Lo que Dejan de hacer Dejan de cobrar O dejan de disfrutar Por esto Y quiero que lo comparemos Con Una universidad De Chile Y con la universidad Y con la universidad De España Todo Costos Anuales ¿No? Y acá vamos Y acá vamos Por el total Y vamos A ver Y van a ver Que los números Son sorprendentes Y ahí no solamente Vamos a entender El costo Tangible Intangible ¿Sí? El costo De oportunidad Si no vamos A ver Lo que decíamos Recién La intervención Del Estado ¿No? Porque Esa diferencia Tiene que ver Con la intervención Del Estado ¿Por qué? La intervención ¿Se piensa En la cabecera De la tabla Cuota Inglés Cuota Transporte Pongan los rubros Que ustedes Cada uno de ustedes Tiene para venir A la universidad Libros Otros costos Intangibles Como ser Que dejan De trabajar Que dejan De Tomar Algo Bueno Y después Esta noticia Que salió Hace un par de meses Creo El Clarín Del Inc Pero por ahí No pueden entrar Porque creo que El Clarín Me ha pagado Para juntar Los subsidios De tarifas El UPS Subirá 20% En todo el país Entonces Quiero Su opinión De la noticia Y su opinión Personal De la noticia Tres rengones Los pido Más que esos Cuatro rengones Una clasificación De la noticia Si es De economía Normativa O positiva ¿Sí? Y Este Este ¿Qué podemos Opinar Sobre Los costos De oportunidad Que tiene el país En Poner Por Número ¿No es sucede? ¿Hum? ¿Dónde? 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 Bueno, ya se acaba el trabajo proletico número 2. ¿Pubo verdad? Sencillo. Pero agarró, porque así... ...vó por una pregunta de por siempre. ...bien? Trabajo para ir por número 3. ...frontera de posibilidad de producción. Dice, el país A tiene nueve unidades de tierra siete unidades de trabajo produce el bien A también tiene capital las mismas unidades de trabajo y también puede producir el bien B ¿Cómo dirías que tiene clase acá? Disculpe, bueno Disculpe ingeniero No, no importa No, no importa No, no sé cuánto me mancha O sea, si se pagan antes Yo me voy a buscar más No te estoy viendo Ya sabes, no te estoy viendo Ufa Bueno, entonces acá hay que hacer Dice Obtenga los puntos de frontera de posibilidad de producción Entonces lo vamos a hacer Nosotros podemos tener varias alternativas acá Alternativa A B C D E F F G Entonces quitamos con el espacio Entonces lo decimos que vamos a trabajar alternativa Para hacer el bien A vamos a usar trabajo A Y vamos a tener al principio cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis FGH S Sí Sí Y Vamos a tener mi producción cuando tengo L igual a cero cero cuando tengo uno tres mil ¿Tú vas dictando? Sí Sí 4.800 6.200 8.400 9.000 9.300 9.400 9.400 9.400 9.000 Ahora esto es para hacer bien A Ahora puedo también usar para hacer bien B pero ahora vamos a usar siete seis cinco cuatro tres dos uno y cero porque yo tengo siete unidades de trabajo ¿Sí? Entonces acá tengo siete ahí vuelvo a tener siete ¿Sí? Estuve combinando mi trabajo de tal manera de ocupar el cien por ciento de mi capacidad laboral por eso estoy en la curva de eficiencia ¿Sí? Entonces ahora ve ya le ve la guitarra de abajo para arriba 900 ¿Eh? ¿Uno solo? 945 930 930 930 840 440 ¿Sí? 120 480 930 930 930 10 10 Entonces con esta información y así como la vemos y con la planillita Excel me la hacen bien ¿Sí? ¿Eh? Vamos a hacer A ¿Sí? y B y B A va a arrancar acá en 9450 porque cuando hago cero de B ¿Sí? 9450 hago cero de B y acá tengo 945 ¿Eh? cuando hago cero de A ¿Sí? y voy a tener la curva cada uno de esos puntos a intermedio son la A P C D C 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 Esta es la combinación de usar al máximo los recursos ¿Sí? Por eso esta es la curva adiciente de probabilidad Me pregunta entonces veamos la combinación accesible ¿Cuál sería la accesible? ¿A dónde hay un punto un punto B dice señal la combinación de bienes que sea inaccesible y otra accesible ¿Un punto sobre la curva sería accesible? Sí, es accesible Sí sobre la curva es accesible y adentro de la curva también es accesible nada más que ineficiente sobre la curva es accesible y eficiente adentro de la curva es ineficiente afuera y imposible ¿Está? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? bueno lo eficiente y otra eficiente ya la tiene claro dice tenemos que hacer lo mismo ¿Qué desplazamiento experimenta la frontera de producción cuando tenga lugar el consiguiente escape? las dotaciones de trabajo aumentan hasta 8 unidades ¿Uno? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? gezar formación pequeña Sch hasta 6 en el primer punto lo hagamos con L igual a 6 y el segundo punto lo vamos a hacer con L igual a 7 o sea que al principio vamos a tomar solamente los valores hasta acá ¿si? y nos va a dar esta curva que hemos hecho acá más o menos cuando le aumentemos la capacidad de trabajo nos va a dar otra curva que ustedes van a hacer muy detalladamente y va a salir así porque aumentó nuestra capacidad de trabajo entonces ahora también primero parte L igual a 6 y después acá en vez de decir en vez de 8 7 en vez de 7 ¿y qué pasa si L se vuelve 4? o sea que van a ser solamente hasta el punto 4 cuando hagan ustedes todo el trabajito igual que el hecho de ahí le van a dar una curva por ahí profe cuando el trabajo sea 8 hasta qué valor llegaría la producción de cada bien porque según la secuencia va disminuyendo a la mitad lo que aumenta entonces para el no, no es 8 es 7 pero el ejercicio dice aumenta hasta 8 unidades y no porque no tengo datos o sea acá yo te debe ir inventado o sea ponemos que sube pero no sabemos el primer punto es con 6 eso quiere decir en vez de con 7 como lo he hecho yo y el segundo punto es con 7 entonces este con L igual a 6 y este con L igual a 7 y este con L igual a 4 ahí tienen todos los datos y ahora dice que hagamos lo mismo pero pensando que va a aumentar la tecnología en la producción de uno de los bienes el B no va para hacer todo el mismo tratamiento y seguramente le va a dar una curva así va a partir del mismo el A porque tiene la misma tecnología pero el B va a tener un incremento con mejora de la tecnología ¿si? el 2 es el mismo nada más que en vez de tener datos puntuales tiene unas funciones ahí ¿si? 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 Dicen un país se produce solo los dos bienes A y B ¿si? ¿si? Dicen tal es así que el trabajo total son 49 unidades ¿si? entonces ustedes tienen tres fórmulas ahí con la cual van a hacer la curva que A es igual a 3L 3L L de A la pongamos así y B es 6 raíz de B es igual a 6 raíz de LB y además dice que LA más LB que es lo mismo que hacemos acá porque siempre es lo mismo LB igual a 49 ¿si? despejando el uno y poniéndolo en el otro ¿si? van a tener la función de probabilidad de producción ¿estamos? ¿si? ¿si? la primera pregunta es que calcule la producción de cuando produjo solamente A o cuando produjo solamente B es facilísimo 3 por 49 o 6 por raíz de 49 que es 6 por 7 6 por 7 ¿no es cierto? ¿si? ahí está y obviamente ni siquiera es necesario que haga eso cuando haga el DP que haga la fórmula este le va a dar 3 por raíz de 49 y este le va a dar 6 por 7 ¿si? pero los dos puntos de eso no es necesario que sean nada más ¿qué pasa si la frontera aumentan de de 49 a 64 ¿si? aumenta la cantidad de trabajo se va a dar una fórmula igual a la fórmula arriba ¿si? lo hacemos todo con tablita excel y grafiquita ¿si? claro después en el punto este dice ¿qué pasa si en vez de ser 3L A es 6L ¿si? entonces esta que era la primera ¿si? y supongamos que entera A y entera B va a dar va a llegar al mismo punto acá pero este A va a ser más alegría pero va a ser doble solamente le deje que al tener una mejora que no nos ¿si? ¿va siguiendo todo? levántate la mano que no entiende lo mismo en vez de subir bajamos ahora bajamos al 26 y hacemos el mismo jueguito ¿si? y vamos a tener seguramente la luna más chica ¿si? después el leer y analizar noticias dentro de la noticia del economista que habla sobre la capacidad instalada en la industria que tiene que ver con la ineficiencia o la ineficiencia del mercado y vamos a ver que nosotros en la Argentina estamos en un punto acá digamos en un punto abajo de la curva porque tenemos capacidad ociosa industrial importante si bien ha mejorado muchísimo en los últimos dos años porque estamos en el 64 y nos llegó en el 45 y tenemos desocupación también ha bajado los niveles de desocupación pero tenemos desocupación las dos cosas hacen que nosotros no estemos en el borde de la curva de la función de probabilidad de producción sino que estemos por abajo y también entremos al INDEC y veamos cómo ha sido el comportamiento en una industria en particular que es el petróleo ahí van a ver cómo evoluciona la capacidad instalada de la industria petrolera en la Argentina en los últimos años y hagan un análisis de esos números ¿estamos de acuerdo? Sí espero que podamos resolver el tema de la obra virtual acabo de hablarlo con un chico de la obra virtual para revisar si no tienen alguna restricción para el caso están todos articulados y el día 23 tiene que presentar el primero el día todo por el obra virtual nadie me manda e-mail whatsapp nada como quiera el otro o sea el INDEC o el juez ¿y no? ¿ustedes vos han hecho lo de la ex? ¿no? ¿es la parte donde decimos? no 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 profe arriba había un ejercicio que decía el costo de oportunidad de la producción infinitesimal una cosa así que no no bueno sí en un punto ¿eh? en un punto que podés tener la fusión ¿sí? es la derivada de A respecto de B en ese punto o sea que si tenés que A es qué sé yo B al cuadrado por por más 4 bueno entonces la derivada es 2B lo aplicás para el punto que te han dicho y lo tenés ¿sí? en vez de hacer el delta como hemos hecho acá la sea la derivada perfecto ¿sí? es cuadrática así que tienen que hacerla rápidamente en el delta listo devuélvalo no se confunda profe que si está es tuya bueno si no hay más está desculpado no se confunda no se confunda Gracias.